Este jueves 30 de abril, de 11 a.m. a 4 p.m., la Ciudad de Santa Rosa, en conjunto con el Banco de Comida Redwood Empire Food Bank, va a tener una recaudación de comida y fondos en el Ayuntamiento de la Ciudad de Santa Rosa. Solamente en el Condado de Sonoma está previsto que aproximadamente 164,000 niños, personas de tercera edad y adultos estarán con necesidad de alimentos frescos y comestibles durante esta emergencia de salud pública. Su donación de comida no perecedero que usted entregue en el drive-thru y su donación monetaria va a ayudar a nuestros vecinos que padecen de hambre. ¿Cómo funciona la donación por drive-thru y recaudación de fondos monetarios? Es muy fácil, una forma de ayudar a la comunidad y libre de contacto físico. Paso número 1. Seleccione alimentos que no requieren refrigeración de su alacena o supermercado que desee donar. Esto incluye latas de atún, crema de cacahuate, sopas y guiso en latas son una buena opción. Paso número 2. Antes de ir al drive-thru, retire de su cajuela los artículos que usted no quiere donar. Deje la comida no perecedera en una bolsa dentro de su cajuela. Paso número 3. Conduzca al estacionamiento del ayuntamiento de la ciudad de Santa Rosa. Entre por la calle D y pase a dejar su donación de comida entre las 11 a.m. y 4 p.m. Simplemente pase por el estacionamiento, abra su cajuela y un amable voluntario sacará de su cajuela su donación. No es necesario salir de su auto. Si desea dar una donación monetaria en persona, por favor, detraer su cobertura facial, baje su ventana del auto y deje su donación en el frasco de colecta. Aún más fácil, haga su donación por línea en srcity.org diagonal food drive. Gracias por ayudar a nuestros vecinos durante este tiempo difícil. Esperamos verlo en la donación de autoservicio y recaudación de fondos. Con su ayuda juntos vamos a sobresalir esto. Para obtener más información acerca de la campaña de recaudación de alimentos vecinos ayudando a vecinos visite srcity.org diagonal food drive. Para actualizaciones locales sobre la cobertura del coronavirus de parte de la ciudad de Santa Rosa, visite srcity.org diagonal prevent the spread. Llame al 2-1-1 o vea por el canal 26 proporcionado por Comcast y el canal 26 proporcionado por AT&T U-Verse.